Atiéndeme Debo decirte algo Que quizá no espere Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Como te adoro No me preguntes más No me preguntes más Te quiero conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Y en nombre de este amor